Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol La vacía tormenta fue y el castillo del arte cayó En los rayos abran mis pies en el abismo de su corazón Entonces pude verlo del cual era Y lo que descubrí me destrozó Rey era un monstruo de mi obra De corazón de piedra No por mi amor Con milagres Con milagres Con milagres No es así que no es fiel Que este cuento creyó en realidad Que no quiero contar una estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes que no estiman sin piedad Reguero un monstruo de piedra Con el corazón de piedra Su amor siempre fue mentira Castillas que hoy son las Castillas que hoy son las Castillas que hoy son las